Bienvenidos a la cuarta sesión de nuestro programa de educación en salud y nutrición pediátrica. Hoy vamos a platicar sobre qué considerar cuando elegimos una bebida. Esto significa que vamos a repasar la lectura de etiquetas nutricionales con enfoque en el azúcar. Platicaremos sobre cómo el azúcar impacta nuestros cuerpos y cómo nuestras selecciones de alimentos y bebidas ayudan a prevenir enfermedades como la diabetes. Luego veremos algunas opciones de refrigerios saludables y algunos recordatorios de estilo de vida que pueden ayudar a prevenir o controlar la diabetes. Ya que terminemos vamos a utilizar lo aprendido para crear una meta. En la última sesión hablamos sobre diferentes elementos de una etiqueta de información nutricional. Hablamos sobre los nutrientes que tal vez necesitemos limitar como grasas saturadas y trans, colesterol y sodio. También destacamos los nutrientes que queremos asegurarnos de obtener como fibra dietética, proteínas, vitamina D y calcio. Hay un dato más de la etiqueta del que debemos hablar y es el contenido de azúcar. Debajo de carbohidratos totales verán el contenido de fibra dietética y azúcares totales. Recuerde que nuestros cuerpos necesitan carbohidratos para funcionar. Lo que queremos elegir son los productos con alto contenido de fibra y con el mínimo de azúcares agregadas. Vamos a indagar un poquito más. Comenzaremos con diferenciar entre los azúcares totales y los azúcares añadidos. En esta etiqueta podemos ver que hay 25 gramos de azúcares totales señaladas por el número 1 y 23 gramos de azúcares añadidos señaladas por el número 2. ¿Qué significa esto? Veamos el número 1. Los azúcares totales incluyen azúcares naturales que se encuentran en muchos alimentos saludables como los productos lácteos o frutas. Está bien que los productos incluyan azúcares naturales. El número 2 nos habla de los azúcares añadidos. Los azúcares añadidos son azúcares que no se producen de forma natural sino que se añaden durante el proceso de producción de alimentos. Es probable que muchos alimentos empaquetados, productos horneados, postres, dulces y algunos jugos tengan altos niveles de azúcar agregada. Son los azúcares añadidos los que queremos tener en cuenta. Esta etiqueta la podemos usar como ejemplo. Haremos el cálculo para diferenciar entre el azúcar natural y el azúcar agregada. Tenemos la información sobre azúcares totales y azúcares agregados. Para saber cuánto azúcar se produce de forma natural debemos restar los azúcares agregados de los azúcares totales o restarle la línea 1 a la línea 2. 25 menos 23 nos da un total de 2 gramos de azúcares naturales más los 23 gramos de azúcares añadidos nos da un total de 25 gramos de azúcar. También podemos ver que consumiendo una porción de este producto ingerimos casi la mitad de la recomendación diaria de azúcar agregada. Deducimos que este producto aporta una cantidad elevada de azúcar agregada en una sola porción. Por lo tanto, se recomienda consumir ocasionalmente. La recomendación general es limitar nuestro consumo de azúcares añadidos a no más de 25 gramos al día. Ahora usemos el jugo de manzana como ejemplo. Las manzanas son una fuente de azúcar natural. Es importante saber que cuando beba jugo elija productos que estén etiquetados como 100% jugo. En este ejemplo podemos ver que este producto está etiquetado como 100% jugo y los ingredientes de la etiqueta deben incluir solo agua y manzana o concentrado de jugo de manzana. Debe haber 0 gramos de azúcar agregada en un producto que sea verdaderamente 100% jugo. Aunque este producto no tiene azúcar agregada sigue siendo muy alto. Para esta sola botella hay 39 gramos de azúcar. Podemos ver la cantidad de azúcar que representa mirando los cubos a la izquierda de la botella. Si bebiéramos esta botella de jugo sería como comernos casi 10 cubitos. La razón es porque el jugo de manzana es una versión concentrada. Una taza pequeña de jugo de manzana es lo mismo que comer casi 4 manzanas. Cuando bebemos jugo obtenemos todo el azúcar natural pero nada de la fibra que regula la absorción del azúcar. Entonces para elegir un jugo queremos asegurarnos de obtener jugo 100% de fruta y aún así limitar el consumo a una o dos veces por semana. Si a tu hijo le gusta mucho el jugo es una idea saludable diluirlo con agua poco a poco. El jugo no es la única bebida que contiene altas cantidades de azúcar o que tiene el potencial de ser una gran fuente de azúcares agregados. Cuando se beben diferentes productos no se dimensiona la alta cantidad de azúcar que uno puede estar consumiendo en el día. Por esta razón podemos llamar a estos azúcares en particular azúcares ocultos porque la mayoría de las personas no se dan cuenta de la cantidad de azúcar que consumen. Estos son algunos ejemplos de bebidas comunes que también contienen altas cantidades de azúcar. Algunas de estas bebidas contienen casi 10 cubitos. ¿Qué otros ejemplos de bebidas con azúcares añadidos ocultos se te ocurren a ti? En lugar de comprar leche con chocolate o agua fresca en el supermercado podemos hacer nuestras propias versiones en casa. Claro está que esto toma más tiempo por lo mismo puede ser una bebida que se disfruta de vez en cuando en lugar de incluirlas regularmente en la dieta. Una de las razones por las que prepara nuestras bebidas en casa es más saludable es porque podemos ver exactamente la cantidad de azúcar que estamos agregando. Si bien es posible que todavía estemos eligiendo una bebida azucarada tenemos más control sobre la cantidad y calidad de azúcar que va a nuestra bebida que si la compráramos en una tienda. Aquí tenemos unos ejemplos de endulzantes de buena calidad. Lo mismo sucedería si fuéramos a hacer nuestro propio jugo de naranja en casa. Por ejemplo, en este caso sabríamos que nuestra lista de ingredientes consta de una cosa, naranjas. Las naranjas son una fuente de vitamina A, C y calcio. Al igual que con el jugo de manzana es mejor comer nuestra fruta en lugar de beberla porque mantenemos la fibra. Aquí le mostramos una receta para un agua de flor de jamaica natural. Un excelente ejemplo de una bebida azucarada preparada en casa. A diferencia de otras bebidas altamente procesadas, la jamaica contiene antioxidantes, sustancias naturalmente presentes en la fruta, verdura y hierbas que protegen a nuestro cuerpo de la enfermedad. Para prepararla vamos a necesitar flor de jamaica, agua y azúcar morena. Es súper sencillo. Hierve el agua y una vez que llegue a hervor, apaga el fuego y agrega la flor de jamaica y deja reposar. Puede ser un cuarto a media taza dependiendo de la intensidad que prefieras. Ahí mismo agrega tu endulzante y ya que haya enfriado, sirve en un vaso con hielo y disfruta. Los niños se benefician más al beber agua y leche. Como recordarán, la leche es una gran fuente de calcio y vitamina D. El agua es algo que todo ser humano necesita para que nuestro cuerpo funcione de la mejor manera. Mantenerse hidratado es fundamental para nuestra salud, pero ¿cuánta agua necesitamos realmente? Cada persona tendrá diferentes necesidades de hidratación debido a una variedad de factores, incluyendo el nivel de actividad física, la edad, el tamaño e incluso el clima en el que se vive. Si alguna vez siente sed, es señal de que puede necesitar más agua. Es importante escuchar a nuestro cuerpo para asegurarnos de que estamos bebiendo suficiente agua durante el día. Si usted o su hijo tienen sed, opte por agua o leche en lugar de alguna bebida azucarada. Los niños de uno a tres años deben de beber alrededor de cuatro tazas de agua o leche al día. Para niños de cuatro a ocho años, es posible que necesiten una taza adicional. Los niños mayores pueden necesitar entre siete y ocho vasos de agua al día. Hasta ahora hemos hablado bastante sobre el azúcar agregado y es posible que se pregunte cómo se absorbe y cómo afecta la forma en la que funciona nuestro cuerpo. Como lo hemos platicado, muchos alimentos que comemos a lo largo del día contienen azúcar. A veces este azúcar se produce de forma natural y a veces se agrega durante el proceso de producción. Cuando comemos y tomamos alimentos y bebidas que contienen azúcar, eventualmente entrará a nuestro torrente sanguíneo. Nuestro páncreas es una parte del cuerpo que nos ayuda a digerir los alimentos. Una forma en que nuestro páncreas funciona es mediante la liberación de una hormona llamada insulina, que ayuda a que el azúcar se absorba en nuestras células para que pueda ser utilizada. Piensa en la insulina como una llave que abre la puerta de su celda. Cuando la insulina ayuda a abrir la puerta de la célula, el azúcar puede entrar. El azúcar ingresa a sus células y luego se usa para generar energía. Nuestros cuerpos usan esa energía para moverse a lo largo del día. Vamos a usar de ejemplo las manzanas y jugo de manzana para diferenciar la respuesta de nuestros vasos sanguíneos cuando comemos estos diferentes alimentos. Una manzana que tiene azúcar natural también tiene fibra dietética. Esta fibra actúa como una red a medida que la manzana se absorbe en nuestro torrente sanguíneo. Lo que hace es que retrasa la absorción de azúcar en nuestras células. Esto nos ayuda a controlar nuestro apetito y mantener niveles de energía buenos y estables. Cuando bebemos jugo de manzana, incluso sin azúcar agregada, el azúcar todavía está concentrado y no obtenemos el beneficio de la fibra dietética. No existe una red para ser más lenta la absorción del azúcar en nuestro torrente sanguíneo y nuestro torrente sanguíneo se ve abrumado. Esto puede conducir a niveles altos de azúcar y caídas de azúcar. Otro aspecto importante a considerar es que tener una dieta alta en azúcar puede causar inflamación que está relacionada con muchas enfermedades crónicas. ¿Qué es la diabetes? La diabetes es una enfermedad crónica que dificulta que el cuerpo procese los azúcares. Está vinculado a la hormona insulina que es producida por el páncreas. Recuerde, podemos pensar en la insulina como una llave que abre las puertas de las celdas. Cuando las puertas de las celdas se abren, las células pueden absorber azúcar y usarla como fuente de energía. Cuando no pueden abrirse, las células no pueden utilizar el azúcar como fuente de energía. En la diabetes tipo 1, el páncreas tiene problemas para producir insulina, por lo que el cuerpo necesita ayuda para descubrir cómo abrir las puertas de las células. La diabetes tipo 1 es genética y no se puede prevenir. Sin embargo, la dieta, el estilo de vida saludable y el peso de una persona pueden afectar la gravedad de la diabetes tipo 1 y el inicio de la diabetes tipo 2. En la diabetes tipo 2, el páncreas aún produce insulina, pero las llaves de insulina no encajan correctamente en las puertas de las celdas, por lo que no pueden abrirse. Esto dificulta que las células produzcan energía usando azúcar. Esto significa que a alguien le puede faltar energía o sentirse cansado con frecuencia, además de otros problemas de salud. La dieta, la actividad física y el peso de una persona pueden afectar el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. ¿Cómo trabaja el azúcar en un cuerpo con diabetes mellitus tipo 2? Una persona que tiene diabetes tipo 2 tendrá dificultad para procesar el azúcar en el torrente sanguíneo. Cuando el páncreas libera insulina, la insulina no podrá trabajar para ayudar a las células a absorber el azúcar. En otras palabras, la llave de la insulina no podrá entrar en la cerradura de la puerta de la celda, por lo que la puerta no podrá abrirse. Cuando el azúcar no puede entrar en las células, permanece circulando en el torrente sanguíneo. Eso significa que hay altos niveles de azúcar en la sangre, lo que puede dañar los vasos sanguíneos y dificultar que la sangre fluya correctamente. Cuando esto sucede, nuestro cuerpo no puede obtener la energía necesaria para cumplir las actividades del día y es posible que uno no se sienta bien. Consejos para preparar botanas saludables. Cuando se trata de productos empaquetados, hay que considerar tres cosas. El contenido de grasa, la calidad de los ingredientes y el contenido de fibra. Toda esta información la encontramos en la etiqueta nutricional. Hay que limitar el consumo de grasas saturadas. Esto quiere decir que si el producto contiene más de un gramo de grasa saturada, es mejor no consumirlo. Evitar por completo las grasas trans y productos con ingredientes como aceite parcialmente hidrogenado y jarabe de alta fructosa. Esto nos va a ayudar a consumir menos productos de baja calidad. Por último, optar por alimentos ricos en fibra dietética, ya que aportan saciedad y ayudan a la absorción de azúcares y eliminación de desechos. Aquí le ponemos algunos ejemplos. En vez de una nieve con jarabe, optar por un yogur sin azúcar, con fruta y granola. Preparar las paletas heladas en casa con fruta fresca. Intercambiar los refrescos por agua mineral con esencia natural ayuda a disminuir bastante el consumo de azúcar agregada. Mantenerse hidratado, comer bocadillos saludables y hacer 60 minutos de actividad física al día es importante tanto para ayudar a prevenir la diabetes como para ayudar a alguien que vive con diabetes a controlar sus síntomas y mejorar su calidad de vida. Ya hemos hablado sobre los diferentes grupos de alimentos y cómo su correcta combinación ayudan a que la glucosa en sangre no se eleve mucho después de la hora de la comida. No olvidemos que la salud bucal también forma parte del cuidado de la salud en general. El floruro es un mineral importante para los dientes de todos los niños. Sirve para proteger el esmalte, prevenir que salgan caries y se deterioren los dientes. A continuación, enlistamos cuatro maneras de mantener una buena salud bucal. Número uno, beber agua que contenga flúor. Número dos, cepillarse los dientes dos veces al día con pasta dental que contenga flúor. Número tres, consumir una dieta saludable limitando las bebidas azucaradas y alimentos altamente procesados que contengan azúcar. Número cuatro, visitar al dentista para una revisión por lo menos una vez al año. Hemos revisado ya mucha información importante hoy. Ahora vamos a pensar en cómo podemos convertir esta información en nuestro próximo objetivo. Recuerde que las metas deben darnos dirección y motivación para cambiar nuestros comportamientos. Establecer metas pequeñas y alcanzables nos ayudará a hacer cambios de estilo de vida grandes y significativos. Repasaré un objetivo de muestra que puedes usar. Sin embargo, los objetivos son individuales y se debe de considerar dónde se encuentra la persona en ese momento de su vida, a dónde quiere ir y luego establecer objetivos realistas que lo ayudarán a llegar ahí paso a paso. Al revisar esta lista de objetivos posibles, tenga en cuenta cómo puede modificarlos para retar a su familia y usarlos como inspiración para el objetivo que se va a establecer y para futuros objetivos que se busquen lograr. Observe cómo sigue el modelo SMART por sus siglas en inglés. Estos objetivos deben de ser específicos, medibles, alcanzables, realistas y oportunos. Ejemplos de posibles metas. Salir de casa a jugar 30 minutos por lo menos 4 veces a la semana. Salir a caminar 30 minutos antes y después de cenar 4 veces a la semana. Utilice la etiqueta nutricional para encontrar granos enterros con por lo menos 10% de la recomendación diaria de fibra dietética por porción. Diluya el jugo con agua 3 días por semana y coma 5 porciones de frutas y verduras 5 veces por semana. Una vez que elija el objetivo en el que va a trabajar, puede usar este recuadro para escribir más detalles al respecto. Entre más detallados hagamos nuestros objetivos, más probable es que tengamos éxito. Veamos este ejemplo. En la sección de qué haremos, vamos a escribir leer la etiqueta nutricional para limitar el azúcar añadido a menos de 5 gramos en los snacks escolares. En el cuándo empezar es el lunes después de haber escrito la meta. ¿Con qué frecuencia? Es cuántas veces a la semana empacarás snacks escolares saludables, en este caso 5 veces a la semana. ¿Dónde? Incluye dónde encontrarás snacks en la tienda y dónde los guardará en casa. ¿Cómo apoyaré a mi hijo? Lo ayudará a identificar las formas en que usted como padre puede ser influyente, cómo hacer la actividad y la meta con ellos, ayudarlos a mantenerlos motivados y a ayudarlos a registrar su progreso. Escribir su meta en este nivel de detalle nos ayuda eliminando la mayor parte de la toma de decisiones necesarias en el día real. Así, todo lo que tiene que hacer es elegir qué snack llevar a la escuela y no tiene que decidir nada más. Mantener algún registro del progreso nos ayuda a acercarnos a nuestro objetivo. Esto le recuerda el objetivo en sí y le brinda una imagen para reforzar el éxito a medida que marca los días en lo que lo ha logrado. Este es solo un ejemplo de un rastreador diario para mantener en su refrigerador o en algún lugar donde lo verá todos los días. Gracias por participar en la sesión de hoy. Si deseas hablar con un educador de salud para obtener más detalles sobre la información cubierta en la sesión, llame al centro de llamadas de San Isidro Health al número que se muestra en la diapositiva. Gracias por ver el video.